De las sergas de Esplandia Calafia, reina de California Sabed de que a la diestra mano de las indias Ojo una isla llamada California Mucho llegada a la parte del paraíso terrenal La cual fue poblada de mujeres negras Sin que algún varón entre ellas obviese Que casi como las amazonas era su estilo de vida Estas eran de valientes cuerpos y esforzados y ardientes corazones Y de grandes fuerzas La insula en sí La más fuerte de riscos y bravas peñas que en el mundo se falló Las sus armas eran todas de oro Y también las guarniciones de las bestias fieras En que después de las haber amansado Cabalgaban Que en toda la isla no había otro metal alguno La solución que me dio la discapacitada Y de las estrellas Nada más será Y de las gavidas La solución que me dio la enseñanza ¡Gracias! 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 El pájaro arriba de nosotros va cantando, está cantando El pájaro arriba de nosotros va cantando, está cantando Es de noche y arriba de nosotros cantando, está cantando Es de noche y arriba de nosotros cantando, está cantando De noche desde arriba el censón le está cantando, está cantando De noche desde arriba el censón le está cantando, está cantando Es de noche y arriba de nosotros está cantando, lejos del amanecer está cantando Es de noche y arriba el censón le está cantando, lejos del amanecer está cantando El pájaro arriba de nosotros va cantando, está cantando El pájaro arriba de nosotros va cantando, está cantando A ti conquistador, habló el huaycura, que tienes la piel blanca y el alma dura Una llama de sol en la risada barba y en la mirada, el odio y la ambición A ti conquistador, te ofrezco la tierra, quédate aquí pues has venido Si en la persecución de una ilusión el viento te ha traído No hubo escala mejor para tu nave que el de mi tierra de ilusión Quédate aquí conquistador y dale un nombre, un nombre legendario como el mito que antes que tú la hallaron Es la tierra del sol y del desierto, de la ternura y el amor Quédate aquí conquistador, que toda es tuya Tuyo es la costa mágica de perlas y de arenas Los bosques de cardones, la sierra que se eleva para mirar el mar Las fuentes que recortan esmeraldas sobre la tierra seca Los valles donde el sol duerme la siesta Las islas de misterios y de peces y de vetas Estas vetas fundidas por el diablo con el fuelle de Dios Tuyo todo es conquistador, pues has venido Las mil generaciones de mis padres te esperaban En las noches sin fin y sin estrellas Y es tan solo por ello Que en nombre de mi pueblo hoy te ofrezco la tierra El hualkura cayó Y Cortés escuchaba Una mirada vaga dedicó a la tierra Con los ojos entornó Y abrazó de un vistazo al indio Al mar Al infinito Con los ojos resecos por la angustia De la tierra sedienta Al indio respondió Nombre te daré Mas no mi presencia Tu tierra un nuevo galardón será para mi gloria La llamo Califorme La del mito Para ligar así con mi leyenda Mas no puedo quedarme Mi pasión y mi espada Mi arcabuz y mi alma Han se quedado al sur Con la Malitzin y con Guatimoc Aquí no soy conquistador Soy El descubridor Y el conquistado Levo las anclas otra vez Regreso al pueblo Cuya sangre decoré mi escudo Mi espíritu es guerrero Y esta tierra es de paz Tu tierra Hombre que marchas con la cruz Pidió el huaycura Ponje de la sotana Misionero Apóstol Peregrino de Dios Detente y salta al mar Te necesito Hace un millón de lunas Que abandonado estoy Perdido en los caminos Que siguiera la raza Mis hermanos de ayer Llegaron a la tierra prometida Arrastrados por Tlaloc Y por Quetzalcóatl Yo solo estoy aquí Sin Dios Sin esperanza Sin sino y sin fortuna Huitzilopochtli El de ellos Me negó la enseñanza de la guerra Chac Me ocultó la lluvia No hubo dioses de las mieses Ni una Xochitl de vino Pero la tierra es buena Es noble Es tierna Te espera y nos espera Solo nos faltan guías Y una pizca de fe Hombre de la sotana Salta al mar y ven Peregrino de Dios Te necesito El monje de la cruz Oyó el llamado y vino Habló al indio de cerca Cara a cara Por tu esperanza Hijo de aborigen Dijo Por tu amor a la tierra Indio extraviado Yo te daré la fe La voluntad La facultad de crear El anhelo de ser Ocuparé tus brazos Y tu espíritu Te llevaré conmigo Por playas Y por tierras Dejaremos jalones En la tierra desierta Y plantaremos juntos El ejemplo Habrá sombra de Dios En las misiones Asilo en la tierra calcinada Sangre nueva En el fruto de las vides Carne dulce de trigo Miel de dátil Y aroma de jardines Dejaré una herencia Crearé tu tradición Y otra leyenda De tierra generosa Y misteriosa Ven conmigo Guaycura Por un tiempo Te dejaré después Cuando tengas la fe Y no extrañes Ni dioses Ni tutelas Miel de dátil ¡Suscríbete al canal! 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 menos a los señores de la casa. Bueno, mándenla a tocar usted. Empezó la música. Era un chotizo, pero casi nadie se dio por entendido. Juanita y las de su calaña no sabían bailar chotices y su acompañante menos. Y algunos otros señores eran de esos que no aprenden a bailar en las academias de baile porque escasean por estos territorios, sino de los que se sueltan a bailar de buenas a primeras por esa intuición coreográfica propia de la edad y el atrevimiento, consendo ríos de licor en la sangre. Cuando cede la música, el fervor de la apariencia, grises como las sílabas que olvida el coro, casi predestinados encaminan los rostros a lo eterno. Vuelva la espada a su lugar, arrastra hacia el asombro de Caín el dócil resplandor del movimiento. Impulsos y distancia mezclan la misma ola y solo en su heredad persisten los borrachos, vulnerables columnas que prefieren del silencio elegido la sapiencia de la desesperanza. De manera que lo que mejor aprenden es la danza. Y casi no es baile, sino va y ven acompasado y roce acompasado. Y así sonó la danza, la polca y los jarabes. Y la fiesta abrió su mercado de sonidos, ilusiones, amores difuntos y fuegos de artificio que se viste nuestra música para recordarnos quiénes somos y lo que hemos tenido que navegar antes de sabernos mexicanos. Pues saludos. ¡Gracias! 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 que yo le amé no es tan fácil, váyase usted, váyase usted a pasear. Música 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 Señora su periquito me quiere llevar al río, señora su periquito me quiere llevar al río y yo le digo que no porque me muero de frío y yo le digo que no porque me muero de frío. Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica la arena Pica, pica, pica perico, pica, pica, pica tu hermana Quisiera ser periquito para andar siempre en el aire Quisiera ser periquito para andar siempre en el aire Y allí decirte secretos sin que los oyera nadie Y allí decirte secretos sin que los oyera nadie Vuela, vuela, vuela perico, vete a la tierra caliente Huye, huye, huye perico, huye, huyete de la gente Ay, qué bonitos son los hernados Ay, qué bonitos son los hernados Cuando los bailan los mexicanos Cuando los bailan los mexicanos Unos chiquitos y otros tamaños Unos chiquitos y otros tamaños Ay, qué preciosos son los hernados Ay, qué preciosos son los hernados Ay, qué bonitos son los hernados Ay, qué bonitos son los hernados Cuando los bailan los mexicanos Cuando los bailan los mexicanos Unos chiquitos y otros tamaños Unos chiquitos y otros tamaños Ay, qué preciosos son los hernados 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 En las torres de Morelia hay un gavilán penando, en las torres de Morelia hay un gavilán penando. Palomito no te asustes bichones, anda buscando para darles de cenar a los que se andan paseando, palomito y palomón. Una paloma al volar su dorado pico abría, una paloma al volar su dorado pico abría. Todos dicen que me hablaba pero yo no la entendía, solo que no la olvidara, entendí que me decía palomito y palomón. Gracias por ver el video. Yo soy americano pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés Y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño, un huérfano a mí me dejaron Nadie me hizo ni un cariño, a mi hermano lo mataron Y a mi esposa Carmelita, cobardes la asesinaron Yo me vine de hermosillo en busca de oro y riqueza Al indio pobre y sencillo lo defendí con fiereza Y a buen precio Y a buen precio los cherifes pagaban por mi cabeza A los ricos avarientos yo les quite su dinero Con los humildes y pobres yo me quité mi sombrero Ay, qué leyes tan injustas Fue llamarme bandolero Amorrieta no le gusta, lo que hace no es desmentir Vengo a vengar a mi esposa Vengo a vengar a mi esposa Y lo vuelvo a repetir Carmelita tan hermosa Como la hicieron sufrir Por cantinas me metí Castigando americanos Tú serás el capitán Que mataste a mi hermano Lo agarraste indefenso Orgulloso americano La carrera comenzó Por una escena terrible Cuando llegue a 700 Cuando llegue a 700 Ya mi nombre era temible Cuando llegue a 1200 Ya mi nombre era terrible Ya mi nombre era terrible Yo soy aquel que dominó Hasta leones africanos Por eso salgo al camino A matar a americanos Ya no es otro mi destino Con cuidado parroquianos Las pistolas y las tagas Son juguetes para mi Palazos y puñaladas Palazos y puñaladas Carcajadas para mi Ahora con medias cortadas Ya se asustan por ahí Yo no soy ningún extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios ha sido quiso Porque Dios ha sido quiso Y en mi zarape cocida Traigo mi fe de bautizo Que bonito es California Con sus calles alineadas Donde paseaba Murrieta Con su tropa bien formada Con su pistola repleta Y su montura plateada Y su montura plateada Ya vamos de retirada Todos vamos a tropeer Con bastante caballada Cien mil pesos en papel Pero ahí les dejo Al tres dedos Que es un compañero fiel Me paseaba en California Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Soy bajacaliforniano Y me gusta ser amigos Y como buen mexicano Yo tengo muchos destinos Soy bajacaliforniano Puritito corazón No me gusta andar de malas Tampoco soy fanfarrón Cuando despuevo las alas Siento gran satisfacción Pues mi tierra que es bonita La camino con pasión Ensenada Puerto Hermoso Donde habitan buenas gentes En su muelle atracan barcos De los cinco continentes Mi tecate es muy ufana Con su industria cervecera Con sus manantiales de agua Cálmala es el agua cualquiera Mexicana y calurosa Es la grande capital Con su algodón orgullosa Y su barrio chino central San Quintín que es playa y valle Cultiva fruta y verdura De las manos de migrantes La tierra es una lindura Rosarito con sus playas Y artesanos coloridos Es una tierra grandiosa Donde te esperan amigos Baja California es grande Una tierra de valientes Donde el desierto y su mar Te cultivan para siempre Esquinita de mi patria Como me siento orgulloso De su brillo y de su gracia Es un estado grandioso Miles de curiosidades Conservan la tradición De lo género y bonito Que tiene nuestra nación Alegres las fiestas patrias Festejadas con fervor Con castillos y mariachis Cantando a todo pulmón Nací en tierra mestiza No tengo fin ni frontera Ni religión ni bandera Ni pasaporte ni visa Respiro la misma brisa De California a la Habana Y mi trova escampirana Tiene la misma raíz Como que al decir maíz Canta una voz santillana Soy espiga de maíz Que se alza buscando el cielo Y soy la sangre del suelo Donde hunde su raíz Soy la flor de este país Su origen, su fundamento Su principal alimento Su orgullo, su tradición Su alma, su corazón Su piel y su sentimiento Soy de mar y de montaña Soy de trigo y de maíz Tengo abierta la raíz Soy de cactus y de caña Soy de México y de España Soy nieto de indios y moros Soy el jaguar, soy los toros Caribe mediterráneo Y amo el verde momentáneo De una parvada de loros Traigo culturas diversas Corriéndome por las venas Traigo a los griegos de Atenas Y humanos cumeáis chichimecas De mil dioses traigo fuerza Para sentirme seguro Traigo el brillo de lo oscuro Y lo negro de la luz Traigo al que murió en la cruz Y al coyote como conjuro Traigo sangre amestizada De indio negro y español Y toda la luz del sol En esta sangre mezclada Así que hoy es día de fiesta En la misión del descanso Que antes también fue remanso Del arcabuz y la cesta Que viva la California Territorio de vaqueros De indios, nómadas, migrantes Y un gran puño de extranjeros Que con sus bailes y sones Nos regalan alegría Viva pues la algarabía De la tierra de misiones Y un gran puño de extranjeros 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 ¡Estás condena, smoke ! ¡aintúen, 로zalca! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!